Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 que mía Ay, 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 lloraba de pasión mortal moría Me ve una paloma triste y de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puerditas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurru, cucu, paloma Cucurru, cucu, no llores Las piedras dan más, paloma Cucurru, cucu, cucu, no llores Las piedras dan más, paloma Que van a saber de amores Cucurru, cucu, paloma Cucurru, cucu, no llores 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 Cucurru, cucu, no llores